Oración de gratitud 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 ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! Para mí, las historias de amor verdadero no existían. Dios me regaló una, la que estamos viviendo mi esposo y yo. Es cierto que dificultades y dolores han venido, pruebas y grandes tribulaciones, pero ahí ha estado mi amado Dios. El que a dos personas llena de defectos, dañadas por su paso por el mundo, las escoge para que sean el uno del otro. Y vivan una verdadera historia de amor. Sé que no he sido la mejor esposa y mi amado también se ha equivocado. Pero Dios nos está reparando, haciendo de dos piezas completamente desiguales, una única pieza exclusiva con un mismo objetivo. Para que esta sea también tu historia, debes entregar todas tus experiencias, expectativas, anhelos, frustraciones y dolores a Dios. Él se encargará de hacerte la esposa virtuosa y sabia que respeta y valora a su marido. A ti, esposo, de hacerte un hombre digno y cabeza del hogar, que ama a su esposa como a sí mismo. El Señor les enseñará a amar los defectos, porque sólo así podrán cubrir y llenar con amor lo que a su cónyuge falta. Dios hace de cada matrimonio que se pone en sus manos una historia de verdadero amor, escrito por Janet Torres. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra o de este escrito y le compartimos ya la base para este día. Y esta es en Efecios, el capítulo 5, los versículos 21 hasta el 33. Y dice así su bendita palabra, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavatro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Antes la sustenta y regala como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno empero de vosotros, de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. Qué bendición que Dios nos dé la sabiduría para dejarnos guiar por su bendita palabra, que en ningún momento se equivoca. Si la ponemos en práctica, si ponemos este consejo en nuestra mente y en nuestro corazón y decidimos ponerlo en práctica, será, se formará una pareja, un matrimonio lleno de la bendición de Dios. Con la alegría de saber que está agradando a Dios y, por supuesto, disfrutándose el uno con el otro. Qué bueno es que se hagan a un lado las contiendas. Todo eso que afecta y que separa a la pareja, porque la palabra de Dios es perfecta y aconseja que las casadas sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ojalá y entendamos la bendición que es ser sumisa, ser humilde y dejarse guiar, porque dice la palabra, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el que da la salud al cuerpo. Así también el esposo debe ser el líder, el encargado, el que sustenta su hogar, su familia, su esposa, que esa esposa encuentre la bendición en su esposo, el sentirse apoyada, que no está sola, que es Él el que sale a la lucha de cada día para que esta mujer se sienta segura, respaldada y bendecida. Y como dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y recomienda, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Con esa decisión que no le importó ir a la cruz para presentar esa iglesia pura, sin manchas y sin arrugas, que está dispuesto a ser el esposo por su esposa, la está amando de esa misma manera, así como Cristo amó a su iglesia. Y como dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándolo en el abacro del agua, por la palabra, para presentarla gloriosa, para sí una iglesia, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Antes la sustenta, la regala, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace el hombre en su propia persona? Siempre, cada día se arregla, se baña, se pone presentable. Bueno, dice la palabra que así como procura su propia persona, debe procurar a su esposa, porque somos miembros del cuerpo de Jesucristo y de sus huesos. ¡Qué lindo! Que así como la iglesia es parte del cuerpo de Jesucristo, así también es la pareja, porque cuando uno va a dar el voto, digamos, o a prometernos como carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¡Qué cosa tan linda que de verdad se cumpla! Y como dice, el hombre debe dejar a su padre y a su madre y allegarse a su mujer. Ya allí no caben tres, el matrimonio es de dos. Y en el nombre de Jesucristo, claro está, Jesucristo siempre al centro de ese matrimonio, todo será bendición. Que el Señor reciba la gloria y sea Él a quien cada uno ayude a tener en cuenta estas verdades que nos enseña su bendita palabra. Y les invitamos a mantener el año bíblico para este día, deseando que sea de bendición, pues desde el capítulo 17 hasta el capítulo 19. Y les dejamos con esta bendición. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Cristo, nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos, desde ahora y para siempre. Amén. Hasta mañana, su hermana y amiga Rosa Hernández, a todos les desea un feliz y bendecido día con Jesucristo. Amén.